Conversando con Don Ale Muy buenas tardes, hoy en el programa Conversando con Don Ale tenemos al maestro pensionado José Francisco Ureña Calderón eso es una de las facetas de Chico Ureña como lo conocemos en el Cantón de Pérez de León músico, profesor de música, maestro, árbitro, político en fin, con él queremos conversar hoy y desde luego que le damos las buenas tardes Buenas tardes, Francisco Buenas tardes Don Alejandro, muy contento de estar en su programa acá conversando con Don Ale un saludo a la audiencia de Cabletica, donde quiera que esté y aquí dispuesto a comentar algo de nuestras vidas Bueno, aquí teníamos ya las mascarillas, estamos a la distancia adecuada que se nos exige en estos casos Bueno, porque he querido en esta serie de personajes que invito Bueno, porque además como le digo, como músico, poeta también y todo lo demás pues José Francisco califica en esto y con él quiero conocer un poco de lo que mucha gente conoce y uno no y muchos otros tampoco así es que cuéntenos, ¿de dónde viene su familia? Sí, Don Ale, mi papá, Don Miguel Dureña Hidalgo, músico hecho en la Banda Nacional de San José se vino de San Gabriel de Acerrí buscando las famosas tierras del general y llega al sector sur de división de Pérez Celedón a lo que llaman acarrilar tierra y además hacer carbón y también madera para vender en aquel tiempo a pura hacha él llega y se mete a la montaña solito, solito con un bolsillo, una tamuga dulce y un poco de agua con esos alimentos llega y se mete a la montaña a acarrilar y a hacer carbón Qué interesante, ¿verdad? ¿Y su madre de dónde viene? Mi mamá, ella nace en Buenavista, venía su papá, Don David Calderón Leitón venía de las sierras de Dota, Santa María Dota, de edad venían ellos viven en Buenavista y lógicamente mi papá para subsistir tenía que ir desde división a pata hasta Buenavista y ahí se conoce la esposa a futuro, que era mi mamá ¿Cuántos hijos son ustedes? Diez Diez hijos ¿Cómo están distribuidos? ¿A dónde están tus hermanos y tus hermanas? Un hermano se nos fue para Atenas a trabajar en la Escuela Centroamericana de Ganadería el mayor, ya está jubilado en esos lados y aquí estamos los restantes ocho porque uno falleció hace unos siete años hermano mío, que mucha gente lo conoció Rafa Ubreña Calderón, oficial de tránsito en ese momento y las tres mujeres están aquí en San Isidro, distrito de San Isidro y el resto de hombres estamos en el sector de Vialigia ¿Por qué crees que te he invitado desde hace muchísimo tiempo a conversar? Yo siempre he creído que usted me invitó porque yo tengo mucha faceta en varios aspectos desde que vendía melcochas y verduras a los siete años hasta salir de un estadio de primera división custodiado con la policía porque nos iban a linchar Facetas en arbitraje en Estados Unidos, que ahí me fue bastante mal Facetas en todos los aspectos de eso que le decía y entonces yo creo que usted tal vez pensó en traer un tipo como yo que lo que va a decir aquí va a tener a la gente sonriendo durante un programa completo Chico, ¿dónde estudiaste? Primaria en la escuela 12 de marzo, secundaria nocturno de Pérez Celedón y Universidad Nacional, ahí fue donde estudié, aquí en el distrito de San Isidro ¿Y tu papá, dónde se ubicaron ellos? Ellos se ubicaron después de la montaña, porque ahí nacieron tres hijos cuando nací yo, mi mamá dijo que a la montaña no quería ir más porque yo me nací, me enfermé y me morí entonces cuando el finado doctor Gabaray vio el caso mío un chiquito muerto de 30 días de nacido bueno, después ya viene el tema donde lo resucitan y le hacen una transfusión directa de sangre del brazo de mi mamá a mí y ya mi mamá ahí se enoja y dice a mi papá no voy más a la montaña, no quiero ir allá a estar con un tizón espantando los leoncillos breñeros que llegaban a joder iba a hacer café en la mañana y aquello era puro hielo entonces mi mamá se niega a volver a la montaña y por lo tanto ahí se quedan aquí en el Alto de Alonso después en Barrio San Luis, Gazotica y ya después nos fuimos casando y nos fuimos alejando a diferentes lugares a vivir ahora, ¿cómo estudias? ¿cómo estudié? sí, o sea, ¿cómo te la agenciaste para estudiar siendo tantos? de ahí vendiendo melcochas, jalando el pan en la madrugada a las 4 de la mañana para pulpería La Virtud de Roque Vargas en el barrio San Luis jalaba el pan a las 4 de la mañana a las 6 iba para la escuela 12 de marzo en la escuela, en los recreos vendía melcochas después salía de la escuela a ir a coger café cuando habían y si no, traer leña y entonces tenía que ayudarme para ayudar a mi papá que era empleado municipal ya en ese tiempo aquí en San Isidro y pues ahí tuvimos que hacer de todo para poder subsistir o sea, vos sos que el cuarto entonces en la familia soy el cuarto exactamente el cuarto ¿y qué edad tenés, chico? ahorita cumplí en este mes 67 años Alejandro, 67 modelo 55 soy yo ¿y siempre seguís arbitrando? sí, ya volví después de una pausa de 10 años a nivel particular así en canchas abiertas después de 10 años estoy volviendo a arbitrar porque el arbitraje el de la federación lo dejé hace 20 años después de que me llevé una semejante puteada a mi mamá que tenía 30 días de muerto ahí dejé el arbitraje oficial ahí me vas a contar algo de eso después ahora o sea, vos sos maestro pensionado ¿en qué? educación musical ¿y dónde has trabajado? ¿dónde trabajé? sí escuelas de ahí empecé en Palmares en la Hernán Rodríguez Ruiz después Repunta La Aurora Laboratorio Sinaí y Santa Rosa en esas escuelas he estado bueno, ¿qué ha pasado con la música? ¿por qué cada vez menos? o sea, cada vez hay menos músicos cada vez hay menos gente interesada en la música ¿qué pasa? mira, don Alejandro yo creo que a la municipalidad en 1976 cortarnos el rabo a la Filarmonía Municipal que en ese tiempo teníamos acá que daba conciertos y retretas yo creo que no digamos vamos a ver ya me hice un enredillo ahí pero como que o sea, perdió el interés de la gente claro que sí entonces no hay motivación para la música hay una escuela sinfónica aquí pero un poco cerrada ¿verdad? hay que pagar a ver cuando se puede ver más en cambio la Filarmonía Municipal que yo formé parte de ella del 68 al 77 tocábamos en los pueblos y tocábamos en el parque la salida de misa tocábamos la Reserva los jueves entonces la música estaba por todos lados y ahora no ¿de esa gente de quién te acordás? compañeros tuyos de de la música de la Filarmonía don Ramón Mata Meoño el director Miguel Ureña Hidalgo mi papá que tocaba el bajo el grandote el de Campanola Grande mi hermano Miguel Ureña Calderón saxofonista Los Bruncas y después los compañeros como Luis Alas Sánchez Foforín el trompeta compañero mío de todo me recuerdo ¿don Fernando León estaba en tres acoladas? ya don Fernando estaba llegando a tocar corno sí un corno que tocaba con nosotros sí, sí un saludo a don Fernando León ah sí, claro a mi compañero don Fernando León Rivas sí pero uno uno le dice a a ese grupo de la Cimarrona de los Pantaperros ¿verdad? ya y sí porque cuando nosotros tocamos la Diana aquí en aquellos años 68, 70 que empezó a empezamos a tocar Dianas en la mañana pues todo perro que se arrimaba seguía oyendo cuando el bombo y el platillo sonaban y por ahí nos bautizaron en los Pantaperros bueno vamos a hacer un corte hoy estamos con José Francisco Ureña Calderón en una faceta muy grande el programa Conversando con Noval que es un programa que vamos a seguir trayendo gente así como como chico aquí como para los amigos que nos cuente su su historia tiene mucha historia vamos a ver si el programa nos alcanza para tanto ya regresamos no se nos vaya este año si podrá ser realidad su sueño de construir repodelar o equipar su casita o negocio con Colón o Construcción y al hacerlo podría ganar una de las 50 tarjetas de 200 mil corones participa por cada 25 mil colones de compra al contado con estas marcas te esperamos en candombe que manera hay pa' gozarlo en la parrilla la carne la pizza en el horno no te lo podes perder con la familia o amigos un ambiente sin igual música en vivo en las noches solo vente a disfrutarlo quebradores del sur es una empresa local que opera en diferentes actividades con tecnología de avanzada ofreciendo excelente calidad en sus productos y el mejor servicio al cliente contamos con una planta para la producción de bloques con tecnología de avanzada con procesos de producción automáticos y con materias primas de la región de excelente calidad lo que nos permite ofrecer el mejor bloque de Costa Rica teléfono 2771-8081 www.quebradoresdelsur.com bueno chico y a ver en ese corre-corre de andar de profesor de música también jugaba fútbol si claro con el Atlético San Luis y el infantil con el Ayales que nos patrocinaba don José Ayales y mucho tiempo fútbol y en ese tiempo estaba el Café Sil también Café Sil si era el rival de nosotros San Luis y Café Sil fueron los rivales como decir Zapriza la Juela en Costa Rica o Sport Boy Alianza Lima como decir en Nueva Jersey los equipos que los partidos son unos clásicos pero llegaste que solo a terceras o en equipos de barrio nada más no llegamos a tercera y cuando el equipo estamos en tercera porque éramos un buen equipo muy buen equipo cuando el Perse León hay un problema en la junta directiva y deciden darle todo todo al San Luis para que representara a Perse León en segunda división en eso todos muy contentos porque pasamos a ser como dice el Perse León todos el San Luis el Atlético San Luis con Uber Binda Sureña de entrenador pero en eso un entrenamiento en el estadio pegué yo la cabeza con cabeza con un pavo real que teníamos un compañero que le decíamos pavo real cabeza con cabeza y los dos para el hospital ahí me dejaron fútbol no más entonces fue en el 83 fue cuando yo decido meterme en el arbitraje y si estuve prácticamente ya para segunda división porque yo era goleador pero el neurólogo me dijo no, no, no cabece más entonces me salí del fútbol ni para dormir ni para dormir ahora dígame una cosa y de donde nace esa inquietud por ser árbitro porque yo creo que que ser árbitro yo no sé pero es que uno solo escucha impropenios malas palabras por no decir otras cosas contra el árbitro y yo nunca he entendido de donde nace esas ganas de arbitrar porque al fin y al cabo es para que le traten mal a la mamá sí, claro el arbitraje por ejemplo en el caso mío nace cuando yo salgo del fútbol por la cabeza del golpe entonces yo decido meterme siempre en el fútbol pero ya como árbitro y entonces al final Pelón Sancho repunta me invitó a pitar un campeonato de veteranos en Palmares centro y fui y arbitré y me gustó me pagaban 100 pesos por partido y ahí fue cuando empecé en el arbitraje y autodidacta entonces exactamente sí autodidacta sí, exactamente o sea la regla de la FIFA no la conocías en el primer partido que arbitré tuve muchas dudas e inclusive inmediatamente me conseguí el reglamento de Pedro Escartín un ex árbitro español y lo comencé a leer desde arriba para abajo y comencé a prepararme todo lo que yo cometí en ese primer partido que fueron 20 fallas 20 equivocaciones las saqué en la semana con el finado Pelón Sancho y después ya hice el curso con el compañero Helmut Núñez Guevara y con don Guillermo Boker que eran los directores aquí de la escuela en Perse Ledón cierto el Pelón Sancho era árbitro claro muy bueno sí, sí además de que era tabacalero sí sí, sí los Sancho ahí de repunta Sancho Bolaños sí los Sancho Bolaños por cierto ¿nunca fuiste agricultor? no nunca no no ¿ves? esa faceta ¿te faltó? sí, claro ¿verdad que sí? sí, claro más estando aquí en Pérez de León sí ok una vez árbitro ¿qué hiciste? siempre eras profesor de música árbitro ¿verdad? sí ¿y en qué momento entras a la política? cuando tengo 11 años en la campaña 66-70 José Joaquín Téodos Fernández contra Daniel Oduber del Partido de Liberación Nacional porque mi papá siempre fue mariachi y lógicamente yo iba a acompañarlo porque él y yo andamos muy juntos él iba a misa 6 con el finado padre Coto me mete a la filarmonía municipal mi papá a los 12 años estoy llevando a la par de él entonces como buen mariachi entro en el 66 en política ¿qué ha pasado con los partidos políticos? ¿por qué se han desnaturalizado? ¿por qué los socialcristianos ya no son socialcristianos ni los socialdemócratas ya no son socialdemócratas sino que ahora hay más que todo representaciones como personales ¿los partidos perdieron su identidad? ¿o estoy equivocado? no, ahí va ahí está en lo correcto usted ellos perdieron todo el fin ideológico de los partidos lo perdieron totalmente por hacer plata por hacerse ricos ellos y sus amigos colaboradores de las campañas ellos ricos más ricos y lógicamente la clase media para abajo más pobre cada día más entonces al perder la dirección de la parte ideológica es donde se derrumba el país donde se derrumba el país y está ahorita donde está chico ¿en este momento a qué partido político le apostaste o le apostaste? ¿cómo es el asunto? en este momento estamos apoyando a Rodrigo Chávez porque creemos que tiene un mensaje y una preparación para enderezar este país que está totalmente a la deriva y entonces apoyamos a Rodrigo Chávez en este momento perfecto bueno ahí le hicieron barra por ahí yo no lo estoy apoyando yo estoy en contra de él por la política que tiene con respecto al sector agrícola porque apoya la alianza para el pacífico que es terminar de quebrar el sector agrícola y bueno vamos a ver qué pasa pero bueno eso es otro tema pero si participaste aquí fuertemente con 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 diferentes campañas estuviste en su momento dado como síndico también no yo estuve con la unidad desde el principio lo que era unificación nacional en aquel momento bandera azul amarillo y blanco y después un lapso muy corto con el republicano social cristiano y de nuevo en la unidad hasta este domingo que fueron las elecciones que ya estuvimos y trabajamos por línea de saborío pero una vez viendo el resultado de lo que piensan los cristalicenses y y quitando un poco la venda pues estamos apoyando a Rodrigo Chávez ahora ¿qué fue lo que pasó con doña Lina doña Lina es saborío creo que la gente en Costa Rica dijo hace en redes sociales hace mucho un par de años tal vez más no queremos nada más con liberación la unidad y el PAC y se fue corriendo la bola y esos dos partidos creo que bueno ya uno desaparece el otro está quejándose ahí en cuidados intensivos y el otro dio un pataletas como un menión de con ganar las primarias ahorita para la segunda y de ese menión ahorita se vuelven a caer porque el país les va a decir que no tampoco a liberación nacional creo creo así veo yo la política así veo la política bueno y si son aspectos totalmente respetables en la gente y eso se trata verdad es interesante como las familias tres o cuatro personas que viven en la misma casa son tres o cuatro criterios y tres o cuatro formas diferentes inclusive de ver la política no solo sino votar por candidatos diferentes en las mismas en los mismos hogares nuestros eso tenemos actualmente eso se da porque el cambio de mentalidad de los jóvenes es diferente al de nosotros los viejillos que íbamos así como a ciegas por una sola ruta y no 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 hay que pensar de ahora como estoy pensando yo en el país en los nietos en los hijos que es lo más importante y creemos en el candidato para que vuelva el país a ser lo que era hace más de 20 30 años que es que estos partidos políticos le han puesto el pie encima al agro le han pisoteado al agricultor y eso eso no lo queremos que siga ando que se siga ando sí pero es peor porque Chávez está le apuesta a que el agro se abra para que vengan productos de México de de Colombia de Perú y de y de Chile y eso nos va a terminar de quebrar el agro esa es la parte que en donde yo definitivamente después de haberlo escuchado después de haber leído después de haber estado con él inclusive que le ofrecimos firmar unas necesidades que tiene Cantón no nos echó la firmita y eso nos tiene muy preocupados vamos a ver un corte porque estamos hablando con Francisco de todo un poco y ya regreso ¡ay, mami! que rico frijoles ¿de dónde son? ¡ah! es que son frijoles Veracruz de aquí de Pérez Celedón con más de 350 asociados nuestros agricultores cosechan y producen con amor frijoles siempre frescos donde se asegura la calidad suavidad y el buen sabor de cada grano disponible en diferentes puntos de venta del país y recuerde apoyemos a nuestros agricultores ¡apóyalo nuestro! Cámara de Cañeros de la Zona Sur desde 1975 en sus dos establecimientos en San Isidro de General Centro 2771-4897 y en Palmares 2771-6467 productos agrícolas y veterinarios alimento para animales asistencia técnica agrícola y veterinario ¡visítenos! Nacimos en Zambito y con presencia en toda la Zona Sur somos una gran familia y traemos calidad servicio y buen precio a toda nuestra gente somos Supermercados BM orgullosamente del Sur Bueno y en ese en esa vida tuya de árbitro yo creo que es donde has tenido más experiencia ¿verdad? Ah sí como árbitro ha habido cantidad de anécdotas pero para 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 reír montones como expulsar una vaca en Boruca por ejemplo un partido finalísimo ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo expulsar una vaca? Sí es que estaba ¿Cómo se llama identificada con pertenecida a algún equipo para poder expulsar? No, no fue que el partido estaba muy importante en la final de tercera división en Boruca a la par de Chamba de Boruca Cantón de Buenos Aires y estaba yo administrando el partido cuando se metió una vaca a la cancha se metió sin ser invitada entonces yo paré el partido y le saqué la tarjeta roja a la vaca y los eso hace como 30 años los aborígenes de ahí brincaban todos contentos de ver eso eso nunca lo habían visto en la vida era chuncha chacha todo 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 en su dialecto de ver esa la vaca expulsada y la vaca hizo caso era lo más bonito que hizo caso y salió sola sola después momentos cuando expulsaba las cabras del doctor Rodríguez en Palmares se metían las famosas cabras allá en la cancha de Palmares también los expulsaba y salían expulsadas cuando expulsé el caballito Pony en la expedida del Pony Morales en el estadio Zapriza Pérez León el partido de expedida de Taylor Morales le saqué roja por joder al burrillo que llevaron para que Taylor se montara le sacó roja y no me pateó me pateó me lesionó esas son anécdotas como esas como salir en patrulla de Cartago Limón Punta Arenas Nueva York cuénteme esa la de Cartago porque yo conocí al padre Miguel Ijurko en un partido soy guardalíneas en un partido de esos bravos antes hace 20 30 años Cartago Zapriza a las 11 de la mañana tenía el central Carlos Vargas que ahorita está en Estados Unidos línea 1 Luis Fernando Montero y línea 2 Francisco Ureña Pérez León y en una jugada en que el Chimi Quiroz se va y se va y le bombea la bola a Eric Lones arriba y la bola pica en el horizontal y pica en la línea de Cal en el lado mío y yo como buen línea y buen zapisista jamás iba a marcar gol vea vea a ver como 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 podemos decirle o sea que bueno no no puedo decirle no mejor siga mejor siga siga contando entonces se armó la gorda iba ganando Cartago 2 por 1 con ese gol según ellos era el tercero pero repito yo no lo valgo ahora si era gol no no era gol no pero pero si era gol porque picó adentro no picó sobre la línea de Cal y antes la bola tenía que traspasar totalmente como ahora para que fuera gol cuando cuando si el polvasal de la Cal que se echaba antes ya la bola pica arriba pica abajo y sigue jugando al terreno de juego se devolvió yo sigo el central me vuelve a ver a que yo le marque gol o no y yo no le marco entonces comienzan las pedradas y las papas el tomate todas las verduras que ya tenían que botar el día siguiente en el mercado de Cartago se las llevan para el estadio para darle en este caso a mí sirvieron para que me dieran pero pero a ver ahora me estás diciendo que vos como zapisista no ibas a jamás no ibas a un gol dudoso jamás en contra de mi equipo nunca bueno ay hijo de francisco y que paso de ahí cuando llega Evaristo Coronao y Vladimir Quesada y le dicen al árbitro árbitro soque eso no va a matar al guardalíneas soque el partido porque tenemos que empatar de ahí despuesito cinco minutos después centra Vladimir Quesada y Coronao llegó y metió el empate dos por dos para que yo le pedí a Tática a Dios que no empatara Zapriza ese día porque si me iban a matar entonces empató Zapriza dos dos de ahí claro cuando terminó el partido nos iban a linchar llegó el padre Jurco que usted lo conoció sacerdote español que era directivo de Cartago con el puro si con el puro llegó al camerino y dice señores árbitros ustedes para que salgan vivos de aquí ya tengo las sotanas aquí para que se vistan conmigo y vamos los cuatro sacerdotes para afuera para poder que salgan vivos y ya yo me estaba encajando la sotana más grande bueno eran las de Jurco que era un hombre alto así como usted como yo y dice Carlos Vargas no yo no me pongo sacerdote no yo no me visto mejor que me que esperar que se va la gente y salimos y efectivamente no 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 pudimos salir yo sí quería salir vestido de sacerdote para ver cómo era la cosa pero no se dio bueno José Francisco y experiencias en los Estados Unidos de ese tipo arbitrando de ahí me toca el clásico es porbo de Alianza Lima en una cancha en Pennington Park de Paris New Jersey los dos guardaliñas es un guardaliño gringo y un salvadoreño aquí cuando empieza el partido eran dos equipos los clásicos de de Perú como en Nueva Jersey hay tantísima gente peruana ahí los campeonatos los hacen con los mismos nombres de los equipos de allá entonces comenzó el partido y tenía mucho argentino y mucho uruguayo los dos equipos para reforzarse y yo empecé a pitar cualquier como yo en Costa Rica creo que solo somos poquitos los árbitros valientes que hemos sido de la época mía de Bernie y yo a Ramonel Méndez a Rodrigo Vadilla y Víctor Rodríguez por ejemplo somos pocos los valientes los demás son muy muy cobardes entonces a mí me decían conchale tu madre me cago y tome tarjeta roja de una vez y cuando sentí el golpe por detrás y después del otro golpe y cuando los guardalíneas huyendo los dos 4 de julio 10 de la independencia de Estados Unidos las patrullas se habían ido a las actividades nocturnas de Estados Unidos y me dejan solo a mí cuando veo un hombre grande que me va a pegar y yo siempre que arbitro me pongo anillo de perla porque me dan muy buenos dividendos cuando yo peleo en las canchas entonces le pego por una ceja cuando lo veo que venía a dame y me dice árbitro no me pegues que te vengo a salvar porque te van a matar estos cabrones era otro árbitro peruano que estaba ahí y que él fue a defenderme porque él sabía que como yo arbitraba era escuela tica yo echaba a cualquiera y de veras me me le di por la ceja siempre lo golpeé y me abrazó me jaló en el carro y me llevó al apartamento y y él se quejaba del dolor aquí todavía porque lo pegué con el anillo y yo creí que él me iba a pegar a mí y no era a defenderme como esa fue la más brava en Nueva Jersey que tuve ¿y cuántos años? o sea vos ibas a arbitrar únicamente o te acabas allá trabajando o qué yo sacaba un permiso en educación aquí por dos o tres meses y me iba y y me dedicaba a arbitrar fin de semana seis partidos pitados por fin de semana y y hacía una platica y me venía a seguir de maestro semana santa me iba y arbitraba tres o cuatro partidos llevaba encomiendas y traía y seguía aquí de maestro sí siempre así lo hice siempre treinta y nueve viajes a Estados Unidos de esa forma ¿le pagaban bien allá? sí en ese tiempo era ochenta dólares por partido y a mí me nombraban solo de central y los demás reclamaban que porque a Costa Rica solo de central le daban y a ellos solo de líneas porque la línea pagaban la mitad cuarenta dólares entonces le decía el presidente de la liga de árbitros que es que yo sí era valiente para arbitrar y ellos no porque cada jugador expulsado en Nueva Jersey en ese tiempo pagaba una multa de cien dólares si quería volver a jugar el próximo partido entonces entiendo que como yo sacaba tantas rojas el hombre hacía bastante plata bueno y y hoy que nos está trayendo la tarjeta amarilla o la tarjeta roja ¿con qué fin? yo la traje porque cuando yo empecé a arbitrar eran tres tarjetas la verde la amarilla y la roja la verde era para pedir el médico sacaba la tarjeta uno y el médico tenía que entrar ya se abolió se quedó la amarilla que es prevención y la roja para expulsión ahora hay hay diferentes sanciones eso va de acuerdo acá que acá comité a cada federación ¿cómo es el asunto? el fútbol en el mundo es regido por la FIFA la FIFA tiene la International Board que es un grupo de apoyo que es el que tiene que ver con las reglas de juego y esas esas modificaciones del reglamento pasan a todas las las subsedes de FIFA que es con CACAF aquí con Mebol en Sudamérica y la ganda está Europa el resto entonces son las mismas reglas en todo el mundo bueno vamos en un corte y ya regresamos porque quisieran que me contaras sobre tu experiencia como músico y ya regresamos estamos con José Francisco Ureña Calderón en el programa conversando con Don Ale no se me vaya no se me va no se me va no se me va por Gracias por ver el video. Hola, mi nombre es Alejandro Acevedo Sileski, ingeniero, agrónomo, productor y director del programa El Campo y Más TV, que se transmite por Cabletica TV. Durante más de 10 años nos hemos dedicado a acercar sus productos a quien más los necesita, nuestros agricultores. Nuestro programa cuenta con diversas secciones que lo hacen entretenido y agradable para toda la población en general. Permítanos ayudarle a dar a conocer sus productos y servicios y sea parte de la gran familia patrocinadora de nuestro programa. Bueno, y continuamos, continuamos. Bueno, dentro de esta faceta que hay está la del músico. Ajá. Ok, la del músico que aprendió de oído, ¿cómo se llama? ¿Es así como le dice? No, de oído no. No. No, fue con método. Con método. Sí. O sea, con método o con el solfeo. Sí, solfeo de los solfeos, sí. Ajá. Sí, claro, yo empecé en el 68 porque yo tenía una novia en ese momento y la novia, como estábamos en sexto grado y andábamos a pata pelada en aquel tiempo y pantalón corto, la novia me dio la vuelta con otro vecino porque llegó con zapatos de cuero. Y entonces ella prefirió al vecino mío porque llevaba zapatos y yo andaba pata pelada. Entonces... O sea, los pata pelada no calificaban. No, para novio no. Entonces la muchacha me dio la vuelta con el vecino Tolo, se llamaba Tolo. Entonces le conté la historia a mi papá y me dice, ah, no hay problema. En la filarmonía municipal estamos ocupando un platillero. Usted entra ganando 10 colones por mes y a los tres meses ajuste que compre unos zapatos y puede recorrer a la novia. Yo lo hice con esa mentalidad. Siempre yo jalaba el pan de las panaderías en la madrugada. Madrugada, 4 de la mañana, Barrio San Luis, jalaba el pan de la pulpería El Prado. Y yo jalaba el pan. Ya tres meses tocaba en la filarmonía, platillos y tres veces recibí salario. 10 colones, 6.50 líquidos y 3.50 seguro. Y le daba los 6 colones a mi papá y el 4 lo gastábamos en Amanelli. Nos alzábamos de tanda, mi Rusca y yo, un compañero músico, también chiquillo. Nos tomamos un vaso de leche y tres tortillas por un 4 en Amando Elizondo, en Amanelli. Y de ahí, a los tres meses le daba la plata a mi papá y nada de novia ni nada de zapatos. Un día, en la mañana, a las 4 de la mañana, como ya existía el mexicano ahí a la par de mi casa, los viejillos que iban a hacer sus labores ahí al mexicano, de ahí había una lámpara de mercurio, que era de la Peña y Saborío, y me encontré un billete 5 en Caramá, uno de 10, esa madrugada. Y a las 7 de la mañana estaba yo haciendo fila en la tienda del finado Antonio Sauma para comprar un par de zapatos. Compré un par de zapatos, un par de medias y me sobró un poco de plata. Ya bueno, y compré una libra de manteca clover bran para embetunarlos, y los embetuné, los zapatos, y le comencé a pasar al frente de la casa donde vivía mi exnovia. Y como tenía zapatos nuevos en febrero, en verano, aquel calorón, aquel montón de calor, yo le pasaba frente a la novia y como me iba con zapatos, me llamó y que volviéramos. No. Y yo le dije que sí, pero a los días, dice mi papá, pero no, 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 siga más con esa novia, porque es una interesada. Entonces yo no volví más y seguí la música, seguí la música, ahí estudié el solfeo de los solfeos con Don Ramón Matameoño y ahí fue donde estudié trompeta. Y ya a los 14 años era trompetista y ya tocaba en orquestas y en la filarmonía. ¿En cuáles orquestas? La primera, Siboney, del finado Don Juan Bautista Fonseca, el papá del Trivilín, Moco Leva, todos lo conocen aquí los que ven el programa. Y toqué con Siboney y ahí sí seguí con Siboney, con Noveno Sonido, con Only Star de Don Rigo Solano, con los innovadores de Pejiballe, con Didi y su grupo de palmarios. En ese tiempo pasábamos de uno a otro porque nos pagaban a cinco colones la hora al músico y a veces nos ofrecían seis y nos pasábamos. Otro nos ofrecía siete y nos pasábamos. Como el instrumento que yo tocaba era la trompeta, entonces era muy cotizado el trompetista en ese tiempo. Y ahora también, entonces yo iba de donde me pagaban más iba. Ahí empecé en la música, en la filarmonía, en la orquesta y ya fue cuando se me dio de tocar tanto trompeta, se me espedazó el pulmón izquierdo, no aguantó de soplar tanto. ¿Y hace cuánto que no tocaste trompeta? Hace exactamente 30 años que no toco trompeta porque el pulmón se me desbarató. Y en el hospital de acá cuando me lo arreglaron me dijeron que sí podía soplar más y yo pregunté en San José, yo era, yo en ese tiempo me rozaba con los magnates de Pérez y León. Fuimos a San José a una cita, los tres magnates de Pérez y León. Olman Vargas Cubero, Guillermo Memo Arias de la Botica de Santa Marta y Francisco Ureña, éramos los tres magnates, yo manejaba el carro, fuimos y me revisó un médico allá y me dice, usted no vuelve a tocar trompeta más en la vida. Si tiene trompeta, véndala, bótela o regálela, pero no me sople más porque se le vuelve a dar el neumotórex. ¿Y qué hiciste con la trompeta? La vendí en mil pesos, una Yamaha nueva y le pregunté al doctor, doctor, ¿por qué me dice que no toque más? Si el doctor de Pérez me dijo que podía tocar más, me dice, yo le digo que no toque porque sabe quién soy yo, además de ser el especialista y cirujano en este aspecto, en tórax, porque yo soy el primer trompeta de la banda de Alajuela también, el médico trompetista. Qué interesante, me llama la atención ahora que estamos hablando de eso, ¿qué se hicieron los instrumentos que hubo aquí en su momento? Quedaron en la municipalidad y se fueron perdiendo por arte de magia, los pasaron a la sinfónica por ahí a guardarlos, pero se fueron perdiendo por poquito y se perdieron todos. Lástima que yo no me llevé una trompeta de las que yo tocaba, pero sí, yo no sé de nombres, pero sí, se fueron perdiendo y creo que ya no están, ya caminaron, echaron patas. Porque eso sería bueno, don Francisco, para un museo, ¿no? Claro, un instrumental que nos regaló, por cierto, don José Figueres Ferrer, el uniforme muy lindo y el instrumental nos lo regaló él en una avenida aquí a Pérez. Una avenida aquí a Pérez. Ahora, cuando estuviste en Estados Unidos no tocabas, o sí viajaron en algún momento los conjuntos allá. No, ninguno. Nosotros éramos internacionales. Pilas de Buenos Aires, Chamba, Palma, donde 500, allá caminando por San Vito, Cotaburús. Esos eran los lugares que tocábamos. ¿Golfito? ¿Neili? No, nosotros llegamos hasta Palmar Sur apenas, donde el chino, el segundo piso. Ahí éramos famosos, nada más, de ahí para acá. Y mi hermano tocaba con los bruncas. Y los bruncas era el mejor conjunto de Pérez y León en aquel momento. Y siempre nos vacilaba a mí porque nosotros éramos unos charraleros. Y ellos eran los músicos de ciudad. Y la categoría de los bruncas, ¿verdad? Y ahí vivíamos con el pique. Fue cuando me invitó a tocar con los bruncas. Voy con el maestro Álvaro Esquivel a montar repertorio. Y yo y mi compañero de trompeta, don Roberto Moscoa, que tocó 32 años con Marfil. Y voy a tocar con ellos. Y viene la Sonora Santanera de México, alternando con los bruncas en el Prado Bar y en el Jorón Centroamericano. Usted sabe lo que es yo con 20 años tratar de estar a la parte de Sonora Santanera. Le dije a Roberto Moscoa, no, Roberto, yo no saco la trompeta. Yo no me animo. Estos son unos astros de la música. Le dije, toque usted solo si quiere, pero yo no toco. Y no toqué. Y estuve a la parte de Sonora Santanera, hice amistad con ellos, pero no toqué la trompeta. Porque yo veía a Carlos Colorado Vera tocando la primer trompeta. Y yo, ay, tática, Dios. ¿En qué época fue eso? 1973. Dos toques, dos alternaciones con la sonora. Una en el Prado y otra en el Jorón. Lógicamente a mí no me pagaron, porque yo no toqué de miedo. Bueno, con esa última anécdota le damos las gracias en conversando con don Ale a don Francisco Ureña Calderón. Gracias, chico. Muy amable. Gracias, don Alejandro. Y a los televidentes de Hablando con don Alejandro. Mucho gusto y gracias. Conversando con don Ale.